Señora Presidente del Grupo de Artesanos de la Ciudad de Rufino, Señora Liliana Farías de Murúa. Señor responsable del Área de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Rufino, Señor Rubén Ricardo Iriarte. Integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal, Presbítero Diego Cávanar, Pastor Evangélico Roberto Eslacta, Señores Concejales, Profesora Marta Chocobares, Autoridades, Medios de Comunicación, Instituciones, Artesanos, Público en General, Buenas noches. Así como en cada nuevo año al llegar el mes de marzo, una nueva feria y exposición provincial artesanal nos convoca, en honor a San José, Día del Artesano, la que inauguramos hoy, sábado 18 de marzo, no es una feria más, es la vigésima feria y exposición provincial de artesanos, organizada por el Grupo de Artesanos de la Ciudad de Rufino. Para dar comienzo a nuestro acto inaugural, desde el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Rufino, hemos recibido la siguiente nota. Señora Liliana Farías, Presidente del Grupo de Artesanos de la Ciudad de Rufino, de nuestra consideración, nos dirigimos a usted y por su digno intermedio, a todos los integrantes que conforman el Grupo de Artesanos Rufino, para agradecerles la invitación al acto inaugural, y hacerles llegar nuestras salutaciones, y felicitarlos por esta feria y exposición artesanal número 20, la cual se llevará a cabo los días 18 y 19 de marzo del corriente año. Les brindamos nuestro mayor reconocimiento, ya que cada año nos sorprende la cantidad de artesanos locales y de alrededor que se acercan a nuestra ciudad, con el objetivo de mostrar sus trabajos, que en esta feria se muestran objetos de la vida cotidiana, elaborados manualmente, y o recursos instrumentales, en los que la actividad manual es preponderante, y que la transformación de la materia prima, el criterio estético y funcional, expresan las características personales y culturales del hacedor. El funcionamiento de esta feria, está regulado por la ordenanza número 100, 1847 barra 88, con el objetivo de fomentar el trabajo de los artesanos locales, y como expresión conjunta, de la actividad artesanal, la cual además de poseer una enorme significación cultural, también implica posibilidades de desarrollo económico y social, y que es nuestro deber como cuerpo legislativo, fomentar, incentivar y proteger esta actividad, en todas sus expresiones artísticas y culturales, buscando consolidar y rescatar la identidad cultural local y nacional. Por todo lo expuesto anteriormente, reiteramos nuestro mayor y merecido reconocimiento, a su gran labor y esfuerzo para llevar a cabo, un año más, la feria y exposición artesanal, y en este caso, en particular, felicitarlos por su feria número 20. Sin otro particular, los saludamos a ustedes muy atentamente, Carla Pronelo, secretaria del Consejo Deliberante Rufino, Alberto Mazzucco, presidente del Consejo Deliberante Rufino, muchas gracias, aplausos por favor. Desde la Cámara de Senadores, Legislatura de la Provincia de Santa Fe, nos llega la siguiente nota, Venado Tuerto, 18 de marzo del 2017, al grupo de artesanos Rufino, presente, de mi mayor consideración, me dirijo a ustedes, a fin de acompañarlos, en la feria y exposición artesanal, por el Día del Artesano. Quiero aprovechar la ocasión, para reafirmar mi deseo como senador, de seguir colaborando, con la tarea que realizan, y celebrar juntos, la reciente personería jurídica, que la agrupación, ha obtenido, en el mes de febrero. Asiste en mi lugar, la profesora Marta Chocobares, sin más que agregar, les dejo un cordial saludo, y deseo una fiesta exitosa. Atentamente, Lisandro Enrico, senador provincial, departamento, General López. A continuación, vamos a invitar, al padre Diego Cavanagh, a proceder, a una bendición, de la vigésima feria, y exposición provincial, de artesanos. Buenas noches a todos, felicitar al grupo de artesanos, por esta muestra, la número 20, valorar esta perseverancia, en el tiempo, y al hacer, esta oración de bendición, para la muestra, especialmente para los artesanos, recordar entonces, a quien motiva este encuentro, que es San José. Mañana 19, celebraremos su fiesta litúrgica, y recordamos, la memoria de este gran santo, el padre adoptivo de Jesús, en su paso por este mundo, del Hijo de Dios, y su misión de artesano, de carpintero, de albañil, y distintos oficios, que comprendía, en su época, el artesano, el carpintero, bueno, en primer lugar, resaltar, que San José, todo santo, es un hombre de Dios, que ha abierto el corazón a Dios, y lo descubre, en la vida, y en los acontecimientos. Por eso, pedir a él, que con su poderosa intercesión, derrame una abundante bendición, sobre cada uno, de los artesanos, y para eso, vamos a usar la imagen, de la mano, la mano de San José, que ha trabajado, que, de su oficio, ha hecho con amor, las tareas, estas manos, que nos permiten, elevarlas a Dios, para agradecer, lo que somos, y tenemos, pero a la vez, también, estas manos, que transforman, la realidad, con el trabajo, la dedicación, en el caso concreto, de los artesanos, distintos objetos, para embellecer, la vida, por eso, pedimos al Señor, que continúe, acompañando a este grupo, a los artesanos, su dedicación, a este oficio, y trabajo, con tanto amor, que a la vez, también, les ayuda, para sus familias, para el sustento, de los miembros, de cada una, de sus familias, así que pedimos, para todos, y para esta muestra, por intercesión, de San José, una abundante bendición, del buen Dios, que es Padre, Hijo, y Espíritu Santo, Amén, felicitamos, y saludamos, a todos los artesanos, al grupo de artesanos, y que tengamos, una hermosa fiesta, muchas gracias, aplausos, 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 invitamos, invitamos, al pastor evangélico, Roberto Slasta, a brindar, palabras, de bendición, y bienvenida, Buenas noches, me sumo, al saludo, del Padre Diego, realmente, esperamos, que esto, pueda ser, una fiesta, para cada uno, de los presentes, también, pueda ser bueno, para cada uno, del trabajo, de los artesanos, que pueda, realmente, ser una bendición, esto, para todos nosotros, está bien, quiero, tomarme, un minutito, nada más, para, para orar, por la gente, orar por nuestra ciudad, y, y pedirle a Dios, que realmente, pueda bendecir, este tiempo, esta feria, está bien, le pido, que hagamos, un poquito, de silencio, y vamos a, a invocar a Dios, y vamos a orar, te damos, gracias Dios, por, este tiempo, especial, te pido, que bendigas, esta feria, número 20, de artesanos, de Rufino, que realmente, pueda ser, una fiesta, en el corazón, un tiempo, de entretenimiento, de recrear la mente, de despejarnos, un tiempo, de prosperidad, para las familias, que tanto, han trabajado, han dedicado, tiempo a los productos, y también, te pedimos, por los chicos, que van a, bailar, que van, que realmente, pueda ser, un tiempo, de entretenimiento, de alegría, festivo, para nuestra ciudad, bendice, nuestra ciudad, en el nombre de Jesús, amén, muchas gracias, cada exposición, organizada, por el grupo, de artesanos, de la ciudad, de Rufino, para orgullo, de nuestra ciudad, convoca, una gran cantidad, de público, asistente, en sus dos jornadas, artesanos, de distintas partes, de la Argentina, junto a los artesanos, locales, e integrantes, del grupo, de artesanos, de la ciudad, de Rufino, nos mostrarán, sus obras, su arte, y hasta podremos, apreciar, la confección, de sus trabajos, en distintos stands, Nuestro escenario mayor, se prepara, para un despliegue, sumamente importante, de artistas, de nuestra ciudad, y en esta oportunidad, la participación, de destacadas figuras, de Amenábar, de Lazarino, en la provincia de Santa Fe, y de la localidad, de Serrano y Jovita, de la provincia de Córdoba, A continuación, invitamos, al responsable, del área, de educación y cultura, de la municipalidad, de la ciudad de Rufino, señor Rubén, Ricardo Ibiriarte, a hacer uso de la palabra. Buenas noches, una vez más, muchísimas gracias, al grupo de artesanos, por la invitación, en representación, del señor Intendente Municipal, Abel Natalio Latanzi, traigo el saludo, y sus felicitaciones, una vez más, por este, nuevo encuentro, de los artesanos, en la ciudad de Rufino, que tiene características, ya, que trasuntan las fronteras, de nuestra ciudad. Decirles que, en realidad, como dice, un conocido tango, 20 años no es nada, a lo mejor, puede llegar a ser una frase, pero, cuando hay que trabajar tanto, cuando el esfuerzo es tanto, para lograr, un objetivo, 20 años, parece que, pasan rápido, pero, han sido con muchísimo esfuerzo, y muchísimo trabajo. llegar hasta aquí, de parte de este grupo de artesanos, que empezaron humildemente, como todo artesano, la verdad, sinceramente, es un, es un logro maravilloso. la ciudad de Rufino, está muy orgullosa, de esta feria, ya, lo, comenté yo, el año pasado, cuando, tuve la oportunidad, por primera vez, en representación del municipio, poder decir algunas palabras, y, nos comprometimos, a seguir apoyando, y a seguir trabajando, con ellos, en forma conjunta, el ejemplo está, de su participación, en la expo, de Rufino, que fue maravillosa, que creo que lo superó, totalmente, y a nosotros también, y esta nueva oportunidad, que nos dan, a todos los rufinenses, de poder compartir, esta feria, que tiene que ver, con un evento, tan importante, como es, el hecho de que, estemos también, celebrando, el día del artesano, en honor, a San José, también, quiero, saludar, no solo, al grupo de artesanos, de Rufino, sino, a la feria, de emprendedores, permanentes, del Ministerio, de Desarrollo Social, de la Nación, que también hoy, están presentes, en este lugar, y decirles, sinceramente, que estamos muy felices, que esto siga, y que siempre, contarán, con el apoyo, del municipio, de la ciudad de Rufino, muchas felicidades, muchísimos éxitos, y será hasta el próximo año, muchas gracias. Con gran júbilo, con gran alegría, podemos decir, en esta vigésima feria, y exposición provincial, de artesanos, organizada por el grupo de artesanos, de nuestra ciudad, que el grupo de artesanos, cuenta, ya, con su personería jurídica, y tengo aquí, justamente, la resolución, que dice lo siguiente, provincia de Santa Fe, Fiscalía de Estado, Inspección General, de Personas Jurídicas, visto, el expediente, que lleva el número, 011-06, guión, triple cero, triple cinco, ocho, guión siete, año dos mil dieciséis, del índice, de la Inspección General, considerando, que por aquellas actuaciones, la entidad denominada, Asociación Civil con Personería Jurídica, Grupo de Artesanos de Rufino, con domicilio en Rufino, solicita autorización, para funcionar como persona jurídica, y aprobación de los estatutos, conforme lo dispuesto del Código Civil, los artículos 2,3, puntos 3, 2, 1 y 10, de la Ley Provincial, 6.926, y la Resolución, número 316, barra 74, del Señor Fiscal de Estado, que la inspección, de los autos, efectuada, por el Departamento, Asociaciones Civiles, y Fundaciones, se ha comprobado, el cumplimiento, de los requisitos legales, que esta inspección general, es competente, para autorizar, el funcionamiento, de la entidad, y aprobar, sus estatutos, por ello, la directora, de la inspección general, de personas jurídicas, resuelve, artículo primero, autorizar, el funcionamiento, como persona jurídica, de la entidad, denominada, Asociación Civil, con Personería Jurídica, Grupo de Artesanos, de Rufino, con domicilio, en Rufino, artículo 2, aprobar, el texto, de los estatutos, que obran, en fojas, 5 y 16, artículo 3, registrar, formar legajo, y notificar, a la interesada, doctora, María Gómez, Bausela, director general, inspección general, personas jurídicas, Santa Fe, gran aplauso, por favor, y como decíamos, con inmenso júbilo, recibimos en nuestra vigésima feria provincial, esta gran noticia, contando ya con la personería jurídica, para nuestro grupo de artesanos, de la ciudad de Rufino, con agradecimiento, con gratitud, hacia el senador, Lisandro Enrico, vamos a invitar, a la profesora, Marta Chocobares, en representación, del senador, Lisandro Enrico, a brindarnos, unas palabras, buenas noches a todos, esto, es una verdadera fiesta, como lo dice, desde el inicio, en el acto, son los 20 años, del grupo de artesanos, de Rufino, no es poca cosa, este grupo de artesanos, que empezó con algo, muy chiquito, con algo muy precario, hoy cuenta, como ustedes puedan ver, las instalaciones, cuenta con, este hermoso escenario, en el que estamos, cuenta con un lugar, que, en sus inicios, pensábamos, que no se iba a poder, lograr cerrar, que no íbamos a poder, ver el final, sin embargo, hoy podemos decir, que el grupo de artesanos, Rufino, aparte de tener su DNI, que eso es la personería jurídica, tiene, un montón de elementos, para brindar, hacia la ciudad de Rufino, pero también, es un gran orgullo, cuando recorro, el resto, de las localidades, del departamento, poder encontrarme, con ellos, en las ferias, poder saludarlo, y ver, que Rufino, está representado, por ello, en cada punto, en cada exposición, del país, para mí, es un, una alegría inmensa, poder estar acá, acá presente, hace muchos, años atrás, Liliana, con su gente, me convocaron, me invitaron, a que, si les podía ayudar, si podía colaborar, para iniciar, su personería jurídica, pasaron, muchos viajes, llevar, traer, documentación, en el medio, algunas malas noticias, que bueno, de a poquito, se pasó la posta, a otros entregantes, del grupo de artesanos, y así llegamos, a este final feliz, estuvimos, en su lugar, en su galpón, y, junto con Lisandro, le brindamos, le otorgamos, la personería, le otorgamos, de una manera de decir, le trajimos la documentación, porque es la provincia, de Santa Fe, la que le otorga, ese documento, realmente, es una gran alegría, tener otra institución más, de Rufino, que tiene personería jurídica, que no es poca cosa, y que si queremos, que cada una de nuestras instituciones, crezcan, no es solamente, traer para Rufino, fábricas, sino apoyar, a cada una, de las instituciones, de Rufino, que son quienes engrandecen, quienes nos mantienen, y quienes nos representan, en todos lados. Hoy, lo que traigo acá, y que lo quiero hacer, entrega a Lili, son las copias, ya certificadas, de los estatutos, del grupo de artesanos, que con esto, van a tener su DNI, van a poder gestionar, ante la provincia, ante la nación, todos los fondos, que ustedes necesiten, para seguir creciendo, y que podamos tener, muchísimos años más, el grupo de artesanos, y que la aposta, lo tengan los jóvenes, que esto lo continúen, que esto no se pierda. Esperando la Navidad, en diciembre, el día del artesano, en marzo, es una fiesta, para Rufino, y me parece, que lo tenemos, que apoyar todo, y es una alegría inmensa, poder estar acá, a cumplir los años, junto a ellos. Gracias. Gracias. Vamos a invitar, acto seguido, a la Presidenta, del grupo de artesanos, de la ciudad de Rufino, señora Liliana Farías de Murúa, representando, justamente, a todo el grupo de artesanos, organizador, de esta gran fiesta, a brindarnos, unas palabritas, de bienvenida. Bueno, buenas noches, lo mío, no es el micrófono, pero, solamente, yo lo que voy a, resaltar, va a ser la, la ayuda a toda la comunidad, que nos brindó Rufino, en estos 20 años. Siempre que, necesitamos, que nos compraran un bono, al principio, hacíamos rifas más grandes, bueno, con todo eso, fuimos creciendo, comprando, todo lo que ustedes ven. A los, a la gente que baila, que hace, que nos brinda el espectáculo, gratuitamente, también, durante estos 20 años, es infinitamente, todo, agradecimiento, de parte del grupo. Y, en general, a mis compañeros, que, si bien ahora somos pocos, pero, como yo siempre digo, somos buenos, este, trabajamos, codo a codo, y, bueno, y logramos esto. Y a ustedes, nuevamente, agradecidos, por, por su ayuda. Muchas gracias. Le decimos a Liliana, presidente del grupo de artesanos, de la ciudad de Rufino. Ustedes saben que, han pasado, varios años ya, desde aquel tiempo, en que un grupo de artesanos, emprendedores, altruistas, apostaron a esa gran iniciativa, de poder mostrar, sus trabajos, de mostrar su talento, poder llegar con su obra, a toda una comunidad, y a la región, con su fiesta propia. Expectantes, orgullosos, se embarcaron, en aquella ilusión, que hoy, ya cuenta, con un vigésimo sueño. Hoy, el grupo de artesanos, de la ciudad de Rufino, recía conocer, recía reconocer, a varias personas, artesanos, entre ellos, de aquella primera, feria artesanal. Es por eso, que invitamos, a integrantes del grupo, de artesanos de Rufino, a dar un paso adelante, para hacer entrega, de los reconocimientos, a las siguientes personas. Él fue, vicepresidente, durante, varios años, me comentaba, justamente recién, que por razones de salud, en un momento, tuvo que, dejar su lugar, en el grupo de artesanos, de nuestra ciudad, y hoy, lo reconocemos. Hablamos del señor, artesano, Luis Bevilacqua. También el grupo de artesanos, de la ciudad de Rufino, quiere reconocer, porque fue la primera, coordinadora, del grupo, de artesanos Rufino. Estamos hablando, de la señora, Nelly Ross. Una de las artesanas fundadoras, también, en aquel entonces, estamos hablando, de la artesana, Eldi Bayardi. Está presente, pero, está, en otro sector, en estos momentos. También, artesana, y primera tesorera, estamos hablando, de la artesana, María Coria. Siempre estuvo, acompañándonos. Siempre. Y en estos, 20 años, nunca estuvo ausente. Estamos hablando, de la profesora, Graciela Torres. También, un reconocimiento, muy especial, para un, gran artesano, también, fundador, de nuestras, ferias, del grupo. Estamos hablando, del artesano, Vito Re, que no está presente, pero, se le va a hacer entrega, porque se encuentra, de viaje, en estos momentos. El aplauso, para todos ellos, por favor, muchas gracias. Y ya llegó, entonces, aquí está, Eldy Bayardi, por favor, a recibir su reconocimiento, de manos del grupo de artesanos, de la ciudad de Rufino. Queremos agradecer, en nombre del grupo de artesanos, a nuestros auspiciantes, colaboradores, medios de comunicación, instituciones, artistas, y artesanos, por acompañarnos, en esta vigésima edición, de nuestra gran feria. De esta manera, damos inicio, a la vigésima feria, y exposición provincial, de artesanos, organizada por el grupo de artesanos, de la ciudad de Rufino. Señoras, señores, familia, bienvenidos.